Aguirre. Muchísimas gracias, señor presidente. Para mí es un honor muy grande exponer este tema tan importante para las mujeres, para las madres, para las niñas, los niños, para las familias y para la sociedad, que es el proyecto de régimen jurídico para el derecho al cuidado humano. Me duele profundamente la ausencia de algunas bancadas que dicen defender y luchar contra la desnutrición infantil, pero no están aquí cuando hablamos de temas que tienen que ver con la desnutrición infantil. Pero eso sí, a frotarse las manos cuando quieren vender recursos públicos, cuando quieren vender el Banco del Pacífico, cuando quieren cambiar los contratos de participación a contratos de participación, los contratos de servicios petroleros, frotándose las manos y diciendo siempre que es para combatir la desnutrición infantil. Así no se combate la desnutrición infantil. La desnutrición infantil se combate con política pública y se combate con leyes, entre ellas la ley del derecho al cuidado. Esta ley nace de una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso a la Defensoría del Pueblo que presente en el plazo de seis meses un proyecto de reforma de ley para incorporar el derecho al cuidado en el ámbito laboral y para que se adecúe el sistema jurídico a los parámetros de la sentencia, sobre todo a estándares internacionales. Además, esta sentencia dispuso a la Asamblea Nacional legislar en un plazo de un año contados a partir de la entrega del proyecto de ley sobre el derecho al cuidado. La terminación del derecho al cuidado hasta que concluya el periodo de lactancia y ampliar el periodo de lactancia y el periodo de cuidado. Es así que la Defensoría del Pueblo remite este proyecto de ley a la Asamblea Nacional y es conocido en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Para la ciudadanía es importante graficar tres derechos fundamentales que van de la mano con el cuidado. Primero, que siempre el cuidado ha sido responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. A las mujeres nos han puesto la necesidad y la obligación de cuidar y no nos han pagado nada. Nosotras tenemos dos y tres trabajos. Trabajamos en cualquier área laboral, pero vamos a nuestras casas a lavar, a planchar, a cocinar y también atendemos a nuestros hijos. Ese es el cuidado, todo un sistema de cuidado que casi siempre ha estado a las espaldas de la mujer. Sin embargo, el cuidado de niños, niñas y sobre todo también de adultos mayores no solo es un tema de las mujeres, es un tema de toda la sociedad, incluido el Estado. Por eso es tan importante este proyecto de ley. En este proyecto de ley se incorporó el proyecto de ley orgánica de cuidados presentado por el asambleísta Palacios Muñoz Pablo, igualmente el proyecto de ley orgánica al servicio público presentado por la asambleísta Jessica Castillo y el proyecto de ley orgánica de licencias y permisos para trabajadoras y trabajadores públicos y privados y servidores públicos presentado por la entonces asambleísta Jimena Ponce. Debo manifestarles, como les decía, que aquí hay tres derechos fundamentales. El primero, que es el derecho a la licencia por maternidad. La licencia por maternidad está reconocida por la OIT y se reconocen más de 120 países. Aquí en Ecuador la licencia por maternidad es de 12 semanas para las mujeres trabajadoras, según el Código de Trabajo, que están supeditadas a la ley orgánica de servicio público y otras leyes supletorias. Es de 12 semanas. ¿Qué es esta licencia de maternidad? Luego del alumbramiento, la mujer tiene que recuperar su estado de salud y también tiene que cuidar al bebé. Eso significa que tiene sangrados, que tiene dolores, que muchas veces tiene que estar en cama por complicaciones del parto. Por ello, existen 12 semanas en la legislación ecuatoriana. Pero nosotros somos de los países que tiene el mínimo recomendado por la OIT. En otros países de Latinoamérica, como en Chile, son 24 semanas. En Colombia son 16 semanas. En Dinamarca son 18 semanas. En Argentina son 13 semanas. Hemos propuesto que se amplíe la licencia de maternidad a 14 semanas. Este punto no ha sido aprobado en la comisión, pero lo traigo aquí al pleno para que debatamos de manera responsable si es que podemos permitir y darles el derecho a las mujeres del Ecuador a tener 14 semanas de licencia de maternidad. En segundo lugar, la licencia por lactancia, que son las dos horas que tiene derecho la madre para amamentar. Actualmente es de 12 meses. Hemos propuesto, y esto sí fue aprobado a la comisión, que no sean 12 meses, sino sean 15 meses. ¿Por qué es tan importante la lactancia materna y la licencia para tener esta lactancia? La Organización Mundial de la Salud indica que la lactancia materna salva 800 mil vidas al año. Según la UNICEF es la mejor vacuna, no tiene sustituto. Las fórmulas de leche materna son sucedáneos, que significa que no tienen el mismo valor. La leche materna reduce las enfermedades, reduce la posibilidad de que los niños se contaminen y que se enfermen. Muchas de las enfermedades y la desnutrición infantil se da por que no se puede amamantar y porque no hay un derecho protegido a la lactancia materna. Igualmente, según la UNICEF, únicamente el 30% de los bebés recién nacidos son amamantados de forma exclusiva durante seis meses. Es decir, que siete bebés toman leche de fórmula y no toman leche materna. Somos de los países que tienen los índices más bajos de amamantamiento. ¿Qué ha hecho la UNICEF, la OMS y la OIT exigir a los gobiernos una intervención directa para impulsar la lactancia materna? Es así que nosotros hemos aprobado el convenio 183 que es de protección a la maternidad. ¿Cómo se logra implementar la lactancia materna en la vida de las familias ecuatorianas como una responsabilidad compartida? El Estado, a través de leyes y políticas públicas, leyes como las que tenemos que aprobar ahora, que estamos debatiendo y que en el segundo debate esperamos tener el respaldo de todos ustedes. En segundo lugar, lo que les decía, política pública. ¿Qué significa política pública? Un control permanente de las instituciones que deben, como el ARSA, que deben controlar que no se comercialicen de manera ilegal y de manera contraria a lo que dice la normativa internacional, las fórmulas de leche materna. En tercer lugar, necesitamos que la sociedad entienda que es una responsabilidad compartida. He pedido, por favor, por secretaría, que se proyecte una imagen. Tristemente, en nuestra sociedad. Prosiga, señor secretario. Con su autorización asambleísta en ejercicio de la presidencia de la sesión, procedemos. Si nosotros no comemos en el baño, ¿por qué un bebé debe hacerlo? Esa imagen demuestra que la sociedad ha discriminado a las mujeres, a las madres lactantes y que muchas veces han tenido que esconderse para ejercer su derecho a amamantar y el derecho que tienen los niños y niñas a alimentarse. No podemos seguir como sociedad manteniendo estas prácticas que discriminan a las madres y mujeres lactantes. Además, la lactancia materna es fundamental para proteger el medio ambiente. Existen millones de tarros plásticos y tarros de metal que son arrojados a los mares, etcétera. Todo aquello se acabaría porque de manera directa la lactancia materna no contamina, es del seno de la madre a la boca del niño. Eso sumado a los múltiples beneficios en su salud. Muchas gracias por la proyección de la imagen. Todo aquello, todo lo que les he mencionado, hemos debatido de manera responsable en la comisión y hemos logrado lo siguiente. Primero, pasar el goce de la lactancia, es decir, de dos horas diarias remuneradas que tienen las madres para destinarlo a dicha labor en beneficio de su recién nacido, de 12 meses a 15 meses, usando los mismos criterios jurídicos que dispuso la Corte Constitucional cuando amplió su beneficio a la lactancia de 9 a 12 meses, a través de la sentencia emitida en octubre del 2021. Segundo, mejorar el tiempo de la licencia remunerada de paternidad que actualmente va de 10 días y pasarlas a 15 días. La crianza de los hijos no es una responsabilidad exclusiva de las madres. La paternidad tiene que ser responsable. No es un favor que nos hacen las parejas al ayudar a cuidar al bebé. No es así. Es una obligación. La paternidad compartida y responsable. Es así que hemos propuesto de 10 días a 15 días. Además, mejorar la licencia no remunerada de maternidad, es decir, la no pagada, que actualmente permite que una madre pueda pasar con su bebé sin perder la estabilidad por nueve meses, adicionales sin remuneración a los tres meses que tiene. Y lo que nosotros proponemos es que esta licencia sea igual a 12 meses, es decir, a un año, sin que esto le conmine a perder su derecho laboral a la estabilidad. Es fundamental recalcar que en este pleno nos estamos jugando el futuro de las niñas y niños del país recién nacido que tienen derecho a una lactancia exclusiva de seis meses y a una lactancia complementaria de dos años en adelante. Asimismo, el derecho a las mujeres a no ser las únicas que tengan en su espalda el cuidado de la familia. El derecho al cuidado es una responsabilidad compartida. Pedimos a este pleno de la Asamblea Nacional que debatamos de forma responsable la ampliación de estos plazos porque nosotros no queríamos aprobar una ley declarativa que dice cosas muy lindas, pero que el momento de aplicarse las mujeres tienen que seguir sin acceder a su derecho a la lactancia porque sus patronos, sus empleadores no les permiten. Nosotros queremos que existe este sistema nacional de cuidado que no genera gasto público, que se crea un plan nacional de cuidado y que hace un seguimiento del acceso a la lactancia materna y sin duda elimina la mortalidad infantil y la desnutrición infantil. Compañeros legisladores, tenemos una responsabilidad con las familias, tenemos una responsabilidad con las mujeres, tenemos una responsabilidad con los niños y niñas recién nacidos, pero también tenemos una responsabilidad política de no permitir demagogia diciendo que van a vender nuestros recursos públicos para combatir la desnutrición infantil cuando la lactancia materna y las leyes de protección para las mujeres para que accedan al derecho al cuidado son uno de los caminos fundamentales para lograr erradicar la desnutrición infantil y la mortalidad infantil. Muchas gracias señor presidente.